Saludos amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Seguimos en la cumbre de los no alineados, en la isla de Margarita. Y por supuesto, invitados especialísimos, los hermanos de la patria grande. Y hoy tenemos un amigo entrañable de este programa. Y lo digo por numerosos motivos y pruebas que nos vienen al caso. Y al que todos conocemos, porque es frecuente figura en nuestro docente. Compañero Evo Morales. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, Walter, por esta invitación. Muy contento de nuevamente conversar. Como siempre, temas importantes, no solamente para la patria grande, sino para los pueblos del mundo. Yo me disculpo con usted de andar con mi ropa de corresponsal de guerra, porque ya estoy con un pie en el avión. Gracias, señor presidente. Y quisiera que usted nos hiciera un análisis, desde su punto de vista, que para nosotros es muy importante, de cómo se ha desarrollado esta conferencia y qué frutos se esperan de ella. Primero, saludar el liderazgo de Irán como presidencia pro-témpore de nuestros países no alineados. No alineados, entiéndose al imperio, a la dominación externa. Y segundo, la nueva responsabilidad del hermano Maduro, bajo la revolución bolivariana de los pueblos de Venezuela, junto a un equipo de trabajo, para poder seguir liderando este movimiento, con el objetivo, que garantice la esperanza a las futuras generaciones. El mejor momento para realizar en Venezuela, el mejor momento de sacar, decir no, a las nuevas agresiones económicas, políticas, militaristas, legales, supuestamente legales, que vienen a derrotar o intentar derrotar a los presidentes de gobiernos antiimperialistas. Por eso, siento, es el mejor momento para decir, aquí estamos los pueblos, los países no alineados, para seguir luchando junto a nuestros pueblos, los movimientos sociales, con algunos países, especialmente Bolivia, acompañando siempre los procesos de liberación de nuestros pueblos. Bueno, hablar de Evo Morales es hablar de lucha, ¿no? Es sinónimo. Bueno, pero mi punto de vista, la patria grande latinoamericana y caribeña está reverdeciendo, pese a todos los esfuerzos que han hecho por ir llevando de la mano hacia un potencial fracaso todos los gobiernos progresistas que había de pronto en el área, y parece que uno por uno hubieran ido cambiando estos escenarios. ¿Cómo lo ve usted? Claro, yo vengo de la lucha sindical, de las luchas y marchas, pero algo de experiencia que tengo, cuando era opositor, opositor como antiimperialista, anticapitalista, antineoliberal, que antineocolonial también, junto a nuestros compañeros de base, los distintos sectores sociales, pues marchamos, luchamos en esa lucha, y esa marcha no ha sido en vano. La mejor escuela para entender la situación política y económica, financiera, son nuestras reuniones. No es así como algunos dirigentes políticos de izquierda dicen, si yo vengo de la escuela, del comunismo, del antiimperialismo, nuestra escuela son las luchas sociales. Siento que en América Latina, en Sudamérica en especial, hay una agresión permanente de Estados Unidos, pero una agresión, con muchas, con diferentes propuestas, diferentes agresiones. Yo sigo convencido, espero no equivocarme, ahora nuestras Fuerzas Armadas son más nacionalistas, si no son antiimperialistas en algunos países, habrá en algunos países Fuerzas Armadas conservadores, hasta piensan, creo, en algún país Sudamericano, tener esa mentalidad invasionista, expansionista. Hasta siento y tengo información, aunque no verificada, que tienen cursos con Israel, por ejemplo, y no quiero entender que algunos países pueden ser, como dice él, latinoamericano o sudamericano, pero al margen de esa debilidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas ya no entran a ese golpe militar. En Bolivia, en Venezuela, y repito nuevamente, algunos países, si no son antiimperialistas, anticapitalistas, pero son nacionalistas, nacionalismo también es un principio de sentar soberanía y dignidad de nuestros pueblos. Y como no hay golpes militares, hay golpes congresal o golpes judicial, son las llamadas golpes suaves. Y lo más importante o alto, esos golpes suaves, golpes judicial o golpes congresal, ya no es para expresidentes de derecha, no es para presidentes procapitalistas o proimperialistas, sino es para presidentes o expresidentes de izquierda, que eran de la parte grande. Y es otro mecanismo, otro método de imperio, de cómo agredir a esos presidentes. Y ahí acompañan a algunos medios de comunicación como CNN, tantas mentiras, tantas calumbias. En Bolivia un periodista, durante la campaña por el referéndum para modificar la Constitución, y permitirnos una nueva selección de Evo, todo montado, todo engañaron al pueblo. Una total mentira, un engaño al pueblo, con periodistas de CNN, sin embargo ahora que todo se aclaró, todo se sabió la verdad sobre esas mentiras, pues escapa ni contribuye a una investigación sobre el tráfico de niños y niñas. Imagínense, entonces, otra forma de conspiración a los procesos de liberación democrática, de revolución democrática hasta cultural. Pero estos hechos, yo digo, no desmoralizan, no desorientan, más si se fortalecen. Imagínense, si algunos democráticamente, algunos mediante golpes, congresos, son presidentes, ¿qué imagen tiene? ¿Cuál es su popularidad en sus países? A mí me sorprende eso. Que presidentes, que estamos con otros pueblos, en el caso mío, ya va a cumplir casi 11 años de presidente, sigue nuestro apoyo con más del 50%, más del 60%, más del 70%, de algunas encuestas, eso a mí sorprende, y por eso, en mi experiencia, qué tan importante siempre hay que estar al lado del pueblo, sin abandonar los principios, la lucha que nos dejaron nuestros antepasados, esta lucha antiimperialista, antes se llamaba una lucha anticolonialista, antes la fundación de las repúblicas en nuestro continente, Nuestros abuelos nos dejaron los principios y valores a la cabeza de Simón Bolívar, mucho más antes los alemanos indígenas, Tupac Amaro, Tupac Katari, tantos líderes se levantaron, indígenas, mestizos o criollos, por la liberación de estos pueblos. Por eso, realmente este movimiento, esta cumbre de los no alineados, es para hacer estas reflexiones profundas, para el bien de las futuras generaciones. Por eso, alguna medida concreta, suscribo plenamente lo que usted acaba de decir, no porque tenga autoridad para hacerlo, sino porque como ciudadano de la patria grande me siento plenamente identificado con su argumentación, y es la que tantas veces hemos esperado y parecía que no se iba a dar en el lapso de nuestras vidas y la estamos viviendo. Ahora, ¿qué parece jugar ahora, por ejemplo, un tema que antes nos... Antes y ahora, para los que se dejan también, nos hizo ver todo en blanco y negro con la banca internacional trabajando en nuestros países? ¿Cómo se ven esos temas y los viejos préstamos y todo aquello? Es la agresión económica, ¿no? Parece que decidieron cambiar el teatro de operaciones, ¿no? Nuevamente, someternos especialmente desde el tiempo al Fondo Monetario Internacional en la parte económica, los fondos buitres, por ejemplo, los condicionamientos para cierta ayuda económica o créditos bajo condicionamientos de privatización, de subasta de nuestros recursos, que es la pérdida de nuestro patrimonio en cada país. Yo puedo hablar más de nuestra experiencia. No solamente a veces es importante ganar las elecciones democráticamente, con principios y valores, sino acompañar a una liberación política, una liberación económica. A eso quería ir porque el ejemplo que usted ha sentado y la gente que le sigue es muy emblemático. Digamos, ¿cómo logró eso? Bueno, Bolivia, después de tantos años de saqueo, de más de 300, 400, esa madre tierra, siga brindándonos recursos naturales, hasta recursos naturales a flor de tierra. A mí me sorprende. Algunos recursos naturales robados, hasta bajo el asalto, bajo la invasión, como Chile, el cobre, el salario de Atacama, que eran los bolivianos. Pero, que durante tanto tiempo, estos recursos naturales estaban en manos de las transnacionales. Permanentemente hemos pedido, hemos pedido a los gobiernos como dirigentes sindicales, junto a nuestra central obrera boliviana. La respuesta era, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Eso lo que te comento. En 2005, antes de nuestra revolución, la inversión en hidrocarburos eran 240 millones de dólares. Con la supuesta llamada capitalización. ¿Qué capitalización? ¿La descapitalización o la privatización? Pero, para este año, ¿cuánto más programado de inversión para hidrocarburos? Dos mil cuatrocientos millones de dólares. De 240 a más de dos mil cuatrocientos millones de dólares de inversión. Hermano Martínez, en 2005, ¿cuánto era la inversión en toda Bolivia? Apenas seiscientos millones de dólares. De los seiscientos millones de dólares, el setenta por ciento eran créditos internacionales, el treinta por ciento del Estado. Para este año, inversión pública, ¿cuánto programamos? Más de ocho mil millones de dólares. A mí mismo me sorprende, yo no soy economista, no soy experto. Pero es que tan importante ha sido recuperar nuestros recursos naturales. Ha cambiado totalmente la situación económica. El PIB, 2005, usted sabe que yo asumí la responsabilidad como presidente el 22 de enero del 2006. El 2005, el PIB, nueve mil millones de dólares. Año pasado, pese a la raja del precio del petróleo, acabamos con treinta y cuatro mil millones de dólares. Al margen del crecimiento de reservas internacionales, los depósitos. Es decir, nuestra experiencia, en base a la evidencia en temas de gestión, realmente nos ayudó la nacionalización de los hidrocarburos. Desde el gas y nuevas políticas económicas. Pero sin someternos a condicionamientos ni chantajes del Fondo Monetario Internacional, ellos nos deciden. Por eso en algún momento decía, ahora, en lo político y económico, no deciden los gringos. Decidimos los indios, acompañados con nuestros profesionales patriotas, comprometidos con su pueblo y con nuestra querida Bolivia. Y un tema que era tan característico como factor político, que eran las Fuerzas Armadas. ¿Cómo han cambiado eso? Yo tengo muchas opiniones. En el pasado, presidentes civiles nunca habían ido al cuartel. Excomandante, excomandante me dice, es el único presidente que ha prestado al servicio militar obligatorio. Qué bueno. Y desde ese punto, siento que hay cariño. Pero también recordar la historia de nuestras Fuerzas Armadas. En Bolivia ya teníamos Fuerzas Armadas en el año 1810. Y Bolivia se ha fundado en 1825. 15 años antes ya habían Fuerzas Armadas. En mi opinión, en mi evaluación, un grupo de patriotas se sumaron a la lucha del movimiento indígena, que resistía la invasión europea. Y las Fuerzas Armadas nació en 1810, con tres armas, infantería, caballería y artillería. Y ya se organizaron republiquetas para resistir y derrotar a esta invasión europea. Segundo, yo respeto la institucionalidad, pero también recordando cómo los Fuerzas Armadas nacieron anticolonialistas y cómo podían abandonar sus principios de sus antepasados. Claro, hay una doctrina imperial, una doctrina mediante el Comando Sur, que los enemigos de las Fuerzas Armadas son los movimientos sociales. El enemigo interno de las Fuerzas Armadas en otros países, en Bolivia en especial, es el movimiento indígena. Es adoctrinado. Para eso era la escuela del Comando Sur. Pero debatiendo, debatiendo, que felizmente las Fuerzas Armadas también son nacionalistas. Aquí la valga oportunidad, que a veces solamente hablamos del golpe de Estado de García Mesa, de Natuich Vuj, tantos golpes de Estado, de la dictadura de Banzer. Sin embargo, en la década del 30, el primer militar que nacionalizó los indecuarburos, década del 40, otro militar, es el primer civil presidente que nacionaliza por tercera vez a los indecuarburos. Pero acompañado con otras Fuerzas Armadas, el día... Hay un cambio doctrinal y de conducta, ¿no? Yo siento que hay, porque acompaña estas políticas más nacionalistas. ¿De dónde nace el nacionalismo? Después de la guerra del Chaco, 1932 a 1935, se dieron cuenta que esa guerra era de las transnacionales, y no de bolivianos ni de paraguayos. Y ahí viene la razón de patria, la DEPA, que nacionaliza e izquierdismo. Un expresidente, Germán Luis, ¿qué dijo? Yo no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. Otro expresidente, o expresidente, Juan Alberto Villarro, ¿qué dijo? Yo soy amigo de los chicos, pero más amigo de los pobres. Son los expresidentes de las Fuerzas Armadas quienes convocaron al Congreso indígena, para organizar el movimiento indígena. Son los que sacaron decretos supremos sobre seguridad social, y a veces nos olvidamos. Yo siempre recuerdo, y cuando recordamos el pasado de las Fuerzas Armadas, antes de la fundación, durante la República, yo siento que las Fuerzas Armadas, si no son nacionalistas, si no son antiimperialistas, nacionalistas. La ventaja, y sobre eso, un trabajo respecto a la institucionalidad, para que las Fuerzas Armadas sean del pueblo y no del imperio. La otra diferencia, ahora, usted sabe que este año hemos inaugurado el Comando Militar Antimperialista, una escuela de Comando Antimperialista. Eso es notable. Puede elaborar un poco para que la audiencia entienda este cambio doctrinario, y además, con una emblemática denominación. ¿Sabe por qué las Fuerzas Armadas apoyan a esta clase de políticas? No por disciplina, yo diría, sino por principio. Nunca disciplina, entiendo perfectamente que todas las Fuerzas Armadas, o policía uniformada, instituciones uniformadas, pues son parte de disciplina. Cuando yo llegué a la presidencia, ni a la policía, ni a las Fuerzas Armadas, la gente quería. Cuando había uniformado a los niños en la Ciudad Alto, decía, cucu, y lloraba, de miedo. Semejante matanza, tantos muertos. Lloraba. Y de inicio, el primer año de mi gestión, creamos bonos Juancito Pinto. Y pedía a las Fuerzas Armadas que vaya, escuela por escuela, colegio por colegio, a entregar bonos Juancito Pinto. Un bono para evitar la deserción escolar y que nunca más haya nuevos analfabetos. ¿Qué cosa tan loable? ¿Y qué resultado tuvo? ¿Y qué dice? A veces nuestras Fuerzas Armadas, los miembros, van a pie, a veces en canoa por río, a veces en caballos, a veces en moto. Llegan, tienen que llegar. Son Fuerzas Armadas, son militares con disciplina. Y ahora ese niño que antes decía cucu y lloraba, ahora dice, tío, que viene con bono. Entonces damos tareas. Es cambiar totalmente un paradigma, ¿no? Y un paradigma que se había formado a sangre y fuego. Yo te cuento mi experiencia. Cuando era dirigente sindical, en la zona del trópico de Cochabamba hay una unidad militar, la novena división. En cada reunión ampliada, si somos gobierno, expulsamos, votamos a la novena división. 2006 no tuvo tiempo. 2007 preparé la novena división del trópico de Cochabamba. Se va a ir a la frontera con Perú. Llega una reunión, planteo como dirigente y como presidente. Ya se va a preparar la novena división, se va a ir a la frontera con Perú, a la zona de Apolo. Todos he dicho, no, 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 no han querido. Pueden comentar, ahora me piden que sus hijos sean militares, oficiales. ¿Qué cambio? Y tercero, este último, hace unos dos o tres semanas tenía una reunión de debate sobre temas productivos. Y después de una reunión al día siguiente de mi federación, porque mi región tiene seis federaciones, hombres y mujeres. Yo planteo, planteo, ¿no? Que ya tenemos en la zona del trópico, que es una región, una macroregión de desarrollo. Así como hay en toda Bolivia, tenemos en la zona del Chaco, boliviano, estamos en Liberante, en Montero, en Uyuni, por ejemplo, con el tema del Salar. Son regiones, macroregiones de desarrollo. Estoy debatiendo el tema productivo. Y planteo, ¿no? Ya tenemos universidades públicas, una sucursal descentralizada por la San Simón de Cochabamba, con autonomía. Tenemos una universidad indígena, sin autonomía, depende del gobierno nacional, algún instituto tecnológico. Está bien, tengamos públicos. ¿Por qué no podemos tener otra universidad militar, privada, pero? La M, Escuela de Militar de Ingeniería. ¿Y es privada? Privada, privada. Explíquenme eso. Las Fuerzas Armadas tienen una universidad, ¿no? Es llamada Escuela de Militar de Ingeniería EMI. EMI. Escuela de Militar de Ingeniería. Sí. Y los egresados. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, pero los alcaldes siempre piden, pero bueno, presidente, queremos tener ingenieros egresados de la EMI. ¿Por qué le digo? Son más disciplinados y más trabajadores. Más contracción al trabajo y además el sentido de disciplina es fundamental. Es fundamental el tema de disciplina. Bueno, ahí en los distintos departamentos. y cuando yo digo, bueno, tenemos ya unidades educativas a nivel superior, como universidades, institutos, ¿por qué no crear una EMI en Trópico de Cochabamba? Todos aplaudieron. Claro, algunas universidades públicas tienen ciertos problemas por su autonomía, se respeta. A mí me ha sorprendido eso. ¿Por qué yo planteé eso? Porque he visto de mis compañeros del Trópico, algunos hacen estudiar en las universidades privadas, hasta la EMI de Cochabamba. Ahora quieren una regional de EMI. Entonces, eso digo, eso digo, ¿no?, que ahora nuestras fuerzas armadas es del pueblo y la escuela, el comando de la escuela antiimperialista es justamente cómo revisar la historia, cómo con esas políticas de reparto imperial nos dominaron en todo el mundo, en los distintos tiempos, los distintos imperios, como nuestras fuerzas armadas, fuerzas armadas para defender la patria, para servir al pueblo, para sentar soberanía, no solamente al territorio en Bolivia, por constitución las fuerzas armadas tienen que defender los recursos naturales. Entonces, ahí viene esta escuela, después de que nos han impuesto bases militares, ya no hay bases militares, la DEA Norteamericana, acompaña también la Policía Nacional, estas grandes políticas de liberación definitiva a nuestro pueblo. Ustedes eliminaron todas las bases militares extranjeras. ¿Otros se han bajado los pantalones? Bueno, voy a eliminar la metáfora. Voluntariamente, y tienen numerosas bases extranjeras. ¿Qué está pasando en la patria grande? Bueno, estas son nuestras diferencias. Respetamos, también son presidentes de gobiernos electos democráticamente. Pero lo que sí, podemos revisar en Sudamérica, en América Latina o en el mundo, donde en intervención de Estados Unidos, con bases militares, con sus políticas, hay más narcotráfico, hay más pobreza, y saqueo a los recursos naturales. Más las violaciones de derechos civiles cuando salen por ahí de día libre y se meten en una rasca o se meten en una droga y salen a violar muchachitas. Ese es otro asunto todavía. Lo hacen todavía en Japón. Lamentamos mucho, pero donde nos damos a liberación de esta dominación, de esta intervención, cerrando las bases militares, expulsando a la DEA, expulsando al embajador de Estados Unidos, ahora cambia la situación. Cuénteme esa expulsión que fue tan emblemática. Mira, recordarle, cuando llegué a la presidencia del embajador de Estados Unidos a Villa, me pidió una reunión de emergencia, al margen de salud protocolares. El embajador pide una reunión de emergencia al presidente. Sí, y no tenía tiempo, respetuoso, perdido, yo lo cito a las 5 de la mañana. Y a esa hora tenía tiempo. No vino el embajador. Pero una de las reuniones del embajador me dice, presidente Evo, usted no puede tener relaciones diplomáticas con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. Así de frente y sin anestesia. Y yo dije, mira, nosotros tenemos todo derecho. Si pudiéramos tener relaciones diplomáticas con todo el mundo, es mucho derecho, eso nadie va a decidir. Viene una delegación del Congreso norteamericano, la misma instrucción, no pueden tener relaciones, más diplomáticos, los otros más directos. No sería muy lamentable tener relaciones con Cuba, con Venezuela, con Irán. Y la respuesta es igual. Tenemos, digamos, soberanía. No tenemos relación con todo el mundo, si nos permite la parte económica. Ahora, ¿qué pienso? Ahora, ¿qué pienso? Que yo no me sometí al embajador, pienso que el de Estados Unidos se somete a Evo. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes relaciones diplomáticas con Cuba y con Irán, solo falta con Venezuela. ¿Cómo ha cambiado? Entonces, pero este embajador estaba conspirándonos durante el proceso constituyente. Claro, nuestra política se basa en tres temas importantes. En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización, la recuperación de nuestros recursos, de nuestras empresas. En lo social, la redistribución de la riqueza. Y puedo resumir, podemos desarrollar bastante. Y para eso, para refundar, era importante la participación del pueblo. Y ni se imaginen ustedes lo que hemos vivido. Agresiones, provocaciones, insultos por los medios de comunicación. Tantas cosas. Finalmente, el revocatorio. A un presidente que ganó con 54% le lleva el revocatorio. Porque no tenía mayoría en el Congreso. Aceptamos, y nos han ratificado con 67% o así, una derrota. Después viene el separatismo, el golpe de Estado. Y después, ganamos estas batallas. En esas batallas, el embajador, reuniones reservadas con nuestros opositores. Con algunos prefectos, reuniones. Así la cosa. Con algunas instituciones. Con algunas transnacionales, como Transledes. Transledes era el dueño de los ductos, que eran empresas norteamericanas. ¿Cómo se llama esa? Transledes. Transledes. Entonces, ¿cómo yo puedo permitir, permitir que, que ven conspirando a aquel embajador? No pierde las mañas. Tengo un gran recuerdo. No consulta al canciller. Creo que le he comunicado al vicepresidente. En el palacio yo tenía un acto. Con los jóvenes. Sobre unos talleres, unos seminarios. de nuevo empleo, empleo digno. ¿Qué explicaba el programa? No aplaudían nada. Escuchaban. Pero aproveché ese acto, porque estaba casi toda la prensa. Mira, la situación de la coyuntura política está así. El embajador de Estados Unidos nos conspira. Aprovechando este momento, quiero decirles, queridos jóvenes, yo declaro al embajador persona no deseable. Y va a ser expulado. Eso los jóvenes me han aplaudido. Que el programa, el programa digno nada. La expulsión del embajador de Estados Unidos sí aplaudieron. Me han sorprendido. Y como siempre, usted sabe que yo bajo bastante. Nos sorprendió gratamente a todos. Primero, que tuvo. Y segundo, por la reacción, que indica que ya había una base y un cambio conceptual histórico. Y acaba el acto, agarré el carro, para irme hacia otro departamento con tema de gestión, trabajo. Estaba pasando por la puerta de la cancillería, del palacio, está al frente de la cancillería. Llama al hermano canciller David Chocaván, que le digo, David, acabo de expulsar al embajador, oficialice con una nota. ¿Qué? Me dice. Acabo de expulsar al embajador de Estados Unidos. El embajador está reunido conmigo. Razón. Estaba tratando de atender, atender su teléfono. Eso se cuenta y no se cree, si no, pues lo dice usted. Qué genial. Pero no me arrepiento. Repito, ahora, en Bolivia no manda la embajada, no manda el Fondo de Mercurio Internacional, y está mejor que antes. Nunca, nunca, nunca mejor. Nunca mejor. Y aquellas rivalidades y desigualdades que había, por ejemplo, con el alto y la paz, ¿cómo va eso? Cada región, cada ciudad tiene su propia particularidad, pero la paz, la paz, es la base de nuestra revolución. Me han cuidado ya casi 11 años, me han defendido casi 11 años, hemos enfrentado tantos problemas internos y externos, habrá una pequeña diferencia, pero en el fondo, la paz eñidad, junto a los movimientos sociales, es tan importante para nuestro proceso. Y yo estoy muy agradecido con el pueblo paseño, en las últimas elecciones, sin ningún aliado, igual ganamos todas las diputaciones uniluminales. ¿Todas? Las nacionales. Las nacionales. Ahora, las candidaturas departamentales, las candidaturas locales, son muy diferentes, yo siento, espero no equivocarme, una cosa es las elecciones nacionales, otra cosa son las elecciones subnacionales, pero no tengo por qué arrepentirme. Lo más importante, la llamada media luna, ahora no hay media luna, es luna llena, democráticamente, hemos ganado. Qué bueno, qué bueno ese cambio de paradigma. No hay media luna, sino luna llena. Sí, y ganamos en Santa Cruz. En Santa Cruz, con la eterna rivalidad entre la paz y Santa Cruz de la Sierra, cuénteme eso. A mí me sorprenden estos resultados, y solo mi experiencia, es decir, qué tan importante, es decir, pensar, pensar en la patria, no en la plata para uno mismo. No sentar el poder político, económico, sino, si hay que pensar en el poder económico del pueblo, el poder político del pueblo, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra experiencia. Y, y bueno, cuantas batallas, más no habrá, pero obligados a defendernos, y volvemos a garantizar esta liberación, no solamente para Bolivia, sino para la patria grande, y que mejor, con estas experiencias como, de este evento, los países no alineados, compartir experiencias para todo el mundo. La verdad que, le han hecho honor a aquello de hija predilecta del libertador, ¿no? Pero para eso necesitaron un Evo Morales. Sí, sí. Y un movimiento que jamás, vieron venir. Ni lo vieron venir, ni lo pudieron parar. Es fantástico eso. Y, y yo recordaba, no lo quería interrumpir, porque el testimonio ha sido tan lindo, tan fresco, y tan veraz, y el protagonista, además diciéndolo, yo recordaba, en mis años de colegio, en Montevideo, en el viejo colegio Pío, tenía un profesor de sociología cristiana, sacerdote paraguayo, padre Molas, muy importante radioaficionado, también en su momento, y él nos daba clase de sociología, y nos decía, por culpa de dos transnacionales petroleras, nos matamos los pueblos hermanos en la guerra del Chaco, y llegamos a pelear, batalla hasta por una laguna que fuera potable, porque ni siquiera había agua potable para poder abastecer a las tropas, y él decía, y él decía, y yo tuve que ir a darle la extrema opción, en el campo de batalla del Chaco, a los mejores representantes de la juventud de Paraguay, a los que yo había formado en el colegio, y que estaban muriendo ahí, por culpa de dos transnacionales petroleras, con los hermanos bolivianos, es una metáfora de todo lo que nos ha pasado, no solo en el Chaco, sino en muchos países de América Latina, superadísimo. Es un país superado, que hemos superado bastante, pero también... Pero también hay muchos entrevistas, de pronto, ¿no? Nos quedan como dos minutos, tres minutos máximo. ¿Qué está pasando con este contraataque, esta cosa extraña, de gobiernos de facto, contra aquellos que fueron los países progresistas? Estados Unidos quiere retomar a América Latina, pero no con programas ni con políticas, sino con agresión económica, política, militar, a diferencia de la presencia de otros continentes, China, hasta yo diría en algunos países Europa, Rusia, nosotros tenemos buenas relaciones con el tema India, por ejemplo, el tema de salud, y siento que hay una bronca de Estados Unidos, de Obama en particular, frente a la presencia de otros países en América Latina. ¿Qué bueno sería Estados Unidos? Tengo su programa. Miren, ¿qué nos hicieron a nosotros? Nos quitaron ATPDA, pero sin ATPDA estaba mejor que antes, en comercio, hasta Estados Unidos. Nos quitaron los recursos que apoyaba... Estaba Brasil, estaba Venezuela en ese momento, Argentina en especial, con Kirchner, con Lula, hemos enfrentado. Pensaron que Bolivia se va a morir sin ATPDA, sin otros recursos, ¿no? Estaba mejor sin ellos. Yo siento que hay una bronca, y la bronca ahora es atacar, atacar a los presidentes, a los gobiernos, de sumo. Pero la mentira no dura. Mis abuelos me enseñaron diciendo que la mentira tiene patas cortas. Como que se cae, se cae, supongo. Las tres recomendaciones básicas de los patriarcas, ¿cuáles eran? No mentir. Amazuba, Amayu y Amageya. No mentir, no robar, ni ser flojo. No mentir, no robar, ni ser flojo. ¿Y ser? Bueno, todo lo contrario a los tres. Todo lo contrario. Esa trilogía, la ley cósmica. Tan sencillo. Así es. Y tan infundamental. Ha sido un placer. Se nos fue el tiempo, literalmente, volando, valga el lugar común. Y quiero decirle que siempre está a su orden, que nos sentimos orgullosísimos de tener un hermano en la patria grande que hace lo que usted hace, y nuestro fraterno abrazo al pueblo boliviano. Donde, como dijo un pro hombre, que no voy a mencionar, dice, Walter Siqui, fue una dama, más bien, y usted sabe quién es, dice, Walter Siqui era Bolivia, porque uno de esos golpes tuvimos por matarlo y nos sigue queriendo. Sí, esa es la vida. Muchas gracias, Walter, sigue con ese grande reflexiones, orientaciones para nuevas generaciones, que de acá poco tiempo, grandes son que tenemos que el pueblo, el mundo entero, estén liberados. Muchas gracias. Un honor tenerlo acá, presidente. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Otra entrevista que ha sido un acontecimiento en pleno desarrollo, y muchas cosas para aprender, digerir, asimilar e imitar. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de 200. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias.